Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, señoras y señores, nuevo episodio de Cazando Tramposos en Call of Duty Warzone Tenemos aquí al primer concursante, se hace llamar Koi... Bueno, no tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre de este señor Que además suena que hasta feo, le están expectando a 5 personas, veamos a ver de qué va esto Para ayudar a mejorar sus agujas Consejo número 1, no mientas Pero tú estás jugando a Warzone o estás viendo la televisión, estás oyendo consejos Sobre el dinero, es súper importante ¿Qué estás viendo? ¿Una clase de economía de esas de la tele? ¿Qué es esto? ¡Mentira! Tú sincerizarte con tu pareja y que ambos... O ahora estás viendo el horóscopo en la tele Que te sinceres con tu pareja Sí, por favor, si eres cheto, dile a tu novia que lo eres para que te exponga Necesitamos que vuelva el mejor anti-cheat que ha habido de Warzone Las exnovias Digan cuáles son sus ingresos y sus gastos para... Sean sinceros con sus parejas Díganles cuáles han sido sus ingresos y sus gastos Claro, todo el mundo sabe que es importantísimo una primera cita Cuando estás conociendo a alguien Saber cuánto dinero ganas al mes Y cuánto ahorras Sí, poder armar un presupuesto Todo esto Pero ahora no me dejes a media Sigue explicando Pero me han mandado un vídeo reportando un cheto No contándome una película Yo ya es que lo digo riéndome, no puedo ¿Va a pasar algo aquí? No me queda claro que acabas de denunciar por trampas ¿A la de la tele o a este? Uy, se ha movido Además, el tipo está ahí con el... Lo tapa mi cámara, ¿vale? Pero está con el micrófono abierto todo el rato O sea, que si pasara alguien cerca lo oiría ¿De verdad? ¿Esto dura ocho minutos? Pero hay otras cinco personas expectándolo O sea, que algo ha hecho O está esperando a ver si se cansan los que expectan y dejan de expectarlo ¿Eh? ¿Eh? ¿Se mueve? Pero que... Denunciar una vez Ya está, no hace falta 20 Está demostrado que aunque denuncies 50 No pasa nada Literalmente tengo un vídeo En el que me meto Y pongo a denunciarme a la gente Hasta 300 y 400 veces en una sola partida Y no pasa nada Eso es una leyenda Desmontada por mí Y demostrada con evidencias claras ¡Otra vez! ¿Eh? Dios, qué pesado eres ¿Qué? ¿Qué se ha movido? ¿Se ha matado a alguien? Va a echarme un poco más atrás Pasa alguien corriendo Y sale a por él ¿Vale? Joder, qué pesado con denunciarle Que de momento no ha hecho nada raro Vamos a ganar en salud Lo voy a echar pa'lante Hasta que esto suba al 10 Que significará que ha matado a otra persona Y lo vemos Madre mía Madre mía ¡Ahí ha matado a alguien! Vale Vamos a coger un Desde muy atrás Por ejemplo Para enterarnos bien de la película El tío va andando Por el medio del desierto Sin UAV Y si no tiene un aéreo o munición Se oye a alguien andar Hay una Claymore Y se da la vuelta Se ha oído a alguien Ha visto una Claymore Y ha entrado por detrás Agachado sin hacer ruido Y lo ha matado Ha dado la cabeza Sí Pero el otro estaba quieto Vamos El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Solo quedáis 25 Tengo un monitor donde veo todo Y lo único que se ve Es el coche moviéndose Así que yo lo primero que pienso Es que va a apuntar al coche A ver si le da al conductor Pero en lugar de apuntar al coche La mira Porque está el coche tapado Se le tira arriba Donde no se está viendo nadie Ah bueno sí sí Está a la izquierda el tío Vale Se le tira aquí arriba No directamente O sea bastante lejos Pero tío Es que eres tan pesado Denunciando Muchas gracias por mandar tu vídeo Que justo Es que en el A ver De verdad gente Que denunciar 50 veces No sirve de nada Que lo he demostrado Ya en un vídeo En el que denuncio a gente Más de 400 veces Si no llevan algo Que ha detectado el ricochet antes O algo que el ricochet tenga suspechos No lo va a echar Si lo atiene A la primera denuncia Se le echan de la partida No hace falta denunciar 50 veces Y lo que es peor Para esto Que llevo aquí 8 minutos de mi vida perdidos Con este clip Yo y todos los que están viendo el vídeo Si en el momento En el que se pone a disparar A un enemigo Que es en el momento En el que podemos ver Si hay algo raro En la forma de jugar En el aim Si tiene aimbot O lo que sea Te pones a denunciar No vemos lo que está haciendo Seamos proactivos Ahora ¿Ves? Nos hemos perdido Toda la escena En la que dispara Y no podemos saber nada Gente Por favor Sois muy pesados Que os creéis que Pero que os creéis Que estáis tocando El timbre De una puerta De una casa ¿Quién es? Oiga Ricochet ¿Está usted ahí? Si no No te van a contestar Por más que le des No te van a prestar atención Literalmente Hay un vídeo En mi canal En el que demuestro De que eso De que por repartar A la gente La banea Es mentira Pero con un montón De sujetos de pruebas Me tiré aquí Cuatro horas Muriéndome Denunciando Gente Y no servía Para nada Menos que el tipo De verdad Llevar a trampas Dejémonos de tonterías Por favor Es que De que sirve Mandarme Un vídeo así Ocho minutos De vídeo Que es una pérdida De tiempo Esto si es útil Esto Ya si es útil La primera Después de seis minutos De vídeo Después de seis minutos De vídeo Esto ya es una trampa Clara Ahora si Una escena En la que por fin No se tapa Denunciando Ni nada Y se puede ver Efectivamente algo El tipo Apunta a la montaña Sigue con la mira Para arriba No hay UAV No hay nada Bueno que sepamos Que sepamos no Seguro Porque esto está jugando En individual Y no lleva UAV Y sigue con el área No ha tirado nada Sigue apuntando arriba Y justo por donde está Apuntando Va moviendo la mira Y aparece un tipo Esto se llama Wallhack Ver a través de las paredes Rata cazada Es un tramposo Correcto Esto sí Ahora ya sabemos 100% Que este tipo usa trampas Vamos Literalmente Es que para subirme Estos ocho últimos minutos Haberlo recortado O escríbeme ahí En el vídeo Velo Míralo A partir del minuto 6 O lo que sea ¿Sabes? O sea Es que vaya Muchas gracias Por mandarme el vídeo Pero vaya tela Vaya tela Hombre El tipo sabe perfectamente Por donde van a apuntar Simplemente ve a través De las paredes Pero ¿Pero para qué me abres El mapa ahora? En pleno combate Que lo acaba de matar Y no lo hemos visto Si también lleva a IMO O por el amor de Dios ¿Cómo no grabar A un cheto? No Esto es un tutorial De cómo no tenéis Que grabar Un vídeo Para denunciar A alguien Que sospecháis O creéis Que es un tramposo O que lo es Punto número 1 Dejar de denunciar 500 veces En medio del vídeo Porque lo que hacéis Es que no se pueda ver Lo que está haciendo El susodicho Es decir El personaje Número 2 Cada vez que el tipo Entre en combate O empiece a disparar Su arma Dejar de abrir Otras pantallas Como las denuncias Y el mapa Que tampoco se ve Lo que está haciendo El tipo Es que Esto es como Si yo me pongo Aquí así Ay mira Que bonito el vídeo Es lo mismo Porque no se ve nada Ay Dios mío Eso era un bot Muy bien Y confirmamos El wallhack Que el tío Va viendo perfectamente A través de las paredes Y sabe dónde está todo el mundo Efectivamente Y la han matado Y encima lo matan Vale pues muy bien Madre de Dios Cómo no grabar Un vídeo De un cheto Dime por favor Que no se ve tan oscuro Por favor te lo pido Bien Cuatro minutos de vídeo Un vídeo resumen Enemigo Siguiente concursante Blackcater No sé qué significará Ni quiero saberlo Si oye alguien De un propio langar Pero ya sabe Que va a salirle alguien Por el fondo Un poco lag Se le va la mira Al techo No sé por qué Se va Vale lleva dos Lleva solo dos kills Pinto pinto Gorgorito Aquí parece que encuentra Gente para entrar en combate Llega en el castillo A ver No Tiro para adelante Es que después de tanto tiempo Que he perdido en otro vídeo Mira para ahí va un enemigo En paracaídas Nada Mete un ataque Mete un ataque Un enemigo herido Acábelo Un enemigo Me estoy curando El apuntado El apuntado es como Muy perfecto La línea de la Perchest De los hombros Demasiado perfecto Y con un arma Con un arma Que con esta mira Se mueve un poquito Y que me da la sensación De que no se mueve nada Y si no se mueve nada Es que ya lleva cronos o algo Muy 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 Es que hay dos momentos críticos Que yo veo Para mi ojo entrenado El vuestro no lo está Por mucho que queráis ser expertos Hay dos momentos Primer momento crítico Apunta con la mira Y se le pega aquí Y no se le mueve Segundo momento En cuanto cae abatido El cuerpo cae Y la mira hace La mira se queda fuera del cuerpo Y el tío queda abatido Y dispara al aire Es decir Que puede ser un aimbot Que ha activado Y se le ha pegado aquí Y en cuanto queda abatido Se le desengancha Y se queda el aimbot arriba Y el cuerpo cae para abajo Y ahora que os lo he explicado Presten atención Y ahí Le abate Está enganchado Y le está dando El 100% De los tiros Y de repente En cuanto queda abatido Se le va Se le va Se le va Se le va La arma Eso no es normal Y a la que termina Disparar Se le voltea La mira Aquí de golpe Lo veamos De nuevo A velocidad normal Puede ser Smooth aim Hacia otro Me huele a aimbot Solo llevará 3 kills Ahora mismo Y diréis Si tiene pinta Ser malísimo Yo creo que es ché Movimiento enemigo Porque una persona normal Que controla el arma Lo bien que lo acaba de controlar Con esa mira Esa distancia A un tío en frente Donde le da aquí todo Y no falla Y en cuanto cae abatido De repente falla Eso no es normal ¿Veis? Vaya ¿Y ahora quién eres? Díaz Bifel Con el aim assist Al 10.000% En el maldito Tipo cae en paracaídas Fijación y traqueo Mira ¿Y dónde le está apuntando? Traqueo perfecto Mientras cae Eso solo se lo he visto hacer A los chetos Un jugador normal Ahí falla alguna bala Y le dispara A través de la planta Ya está Ya está Se desató Se desató Se soltó Se liberó el cheto Este va cargado Rata cazada Te condeno Dispara alguien Que no ha visto En el castillo Ahora le tira Otro atrás Y le bate Ya está Ya está Ya está Media partida Disimulando Con dos kills Y se ha cansado Porque han matado Sus compañeros Y solo queda él Sat Solo queda él vivo Así que A lo loco va Y lleva cero balas En ese arma Tonto Se estoy tonto Todo el mundo sabe Que disparar al aire Implica matar Bueno También el que ha grabado El vídeo Va con 200 de ping O sea Que eso ha sido La El enemigo Reaseguró su red Fallamos esto Se ha visto Un paracaídas Se ve un tipo Dispara A través del muro No le da Y ahora dispara Otro Y le da Precisión perfecta Efectivamente Este lleva Inbot Y ya va De uno en uno A lo loco Lanzando enemigos Me dieron Necesito munición De medio Te ha pasado De ser malísimo A Terminator Calibre Clarísimo Clarísimo Me da igual Que sea 200 de ping O sea Estas escenas Estas escenas Son de un tipo Con un aimbot Muy claro Gente Y si todavía Tienes dudas Tienes un problema Gordo Aquí arriba Y tienes que ir al médico Te lo digo yo Porque te lo digo yo 20 minutos Llevamos De vídeo Señores y señores Me quedo Y quería ver 5 Pues nos hemos quedado Atascados en 2 Así que los otros 3 Para el próximo día Porque a este ritmo Con estos vídeos Vamos a tardar En ver gente Muchos vídeos Espero que os haya gustado Dejar su like Suscríbanse Y hasta el próximo episodio Tienes un problema Y hasta el próximo episodio